que hola muchachones de youtube hoy vamos a hacer una compra pequeña aquí en uno de los mercados atacadistas de aquí de venancio aire me iba a comprar lo que es el plato fuerte ya compramos en otro mercado lo que fue el arroz y ese tipo de cosas y nada voy a estar demostrando más o menos lo que compramos y en cuanto nos salió y aquí cogimos estos picadillos este es de pollo y este es de cerdo de suino esto viene siendo una carne molida de vaca que los precios vamos a verlo aquí viene siendo 11.99 con club y después les voy a explicar lo que es el club y los picadillos salen el de pollo en 9.99 y el de cerdo en 13.99 vamos a seguir buscando a ver qué más nos encontramos a buen precio y que se vea bien vamos a ver qué más nos encontramos aquí de bueno como le dije ya lo que es los granos y ese tipo de cosas ya los compramos en otro mercado pero bueno en ese mercado estaba andando con el gajo de marabuja esa gente anda ya tú sabes entonces vinimos aquí al rancho atacadista a comprar lo que es el plato fuerte la carne que sale más económico y si ahí está la opción de comprar lo más económico no hace falta bajarse con aquellos precios del otro mercado que si te está andando con el cinto y el gajo marabuja esto vienen siendo como muslitos de pollo salen 699 vamos a coger uno de estos vamos a echarle seguimos y los papel sanitario claro que estoy grabando estos muchachones tienen que enterarse de lo que está pasando aquí aquí vemos no venimos a comprar café porque ya lo compramos en otro lado pero bueno si tienes varios tipos de café varios tipos de café bueno de hecho creo que toda esta estantería es de café este es el que normalmente nosotros compramos este es el tradicional no el extra fuerte o sea la misma marca pero dice extra fuerte estoy aquí lo que éste es de 250 gramos y nosotros lo compramos normalmente de 500 que es el paquete grande aquí salen 1199 o sea que el paquete grande viene saliendo en unos 22 y pico aquí vienen siendo las cosas de limpieza perfumería limpieza al que ando un poco perdido con los precios o sea los precios que ven están en reales brasileños no es dólar ok aquí el dólar no camina o no camina mucho hay personas que si compran el dólar porque tienen sus negocios y de alguna manera le funciona comprar el dólar pero normalmente no camina los picos es pero que allí no tiene piel el pernil pernil de puerco 30 reales 16.99 30 a 17 completo ya no aquí salen chicharrón es lo que te estoy diciendo vamos a comprar este pernilito sale en 30 17 trae carne trae gordo para hacer chicharrones y seguimos a ver en esto es mortadella dice que sale en 3345 con esto pesa esto viene siendo mortadella de que 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 bueno debe ser de puerco de pollo échalo ahí seguimos vamos a comprar pan la jabita de pan sale en 260 échalo ahí seguimos muchachos bueno ahí poco a poco se va llenando el carriño poco a poco se va llenando el carriño a ver yo estoy comprando todo lo que es plato fuerte y ya veo que nos leen ya me he hecho aquí el más papa no sé qué cosa yo lo voy a sacar la cuenta de lo que compré de la carne a como sale todo aquí vemos las galletas pero ando buscando unas que yo compro que vienen siendo como unos bizcochos vamos a ver si las encuentro por aquí son parecidas a estas pero no son estas son parecidas pero no son esas vamos a ver si las veo míralas aquí estas son las que yo compro que me encantan para el carriño esto mismo andaba buscando yo un cepillo el mío estaba ya de cambiar un cepillo vamos a ver en cuanto salen los cepillos aquí o sea este que cogió Norlen es este no salen 4.99 está bueno no hace falta que sea tan caro es para la base de la boca lo más caro es la jamonada lo más caro es la jamonada lo más caro es la jamonada y esta cosa de puerco tenemos el pernil este que es 30 30 17 y 33 45 entonces por ahí van 63 y pico porque lo demás lo que cuesta son 11 9 6 así que todavía voy alrededor de voy como por 80 vamos a ver qué más nos encontramos por aquí de bueno que se pueda comprar que haga falta y seguimos niños la buena fanta el pomo de 2 litros 8.99 está bueno bebidas y licores la pepsi en oferta 98.99 está bueno la coca cola igual a ver este es sin azúcar sin azúcar sin azúcar ah bueno este es el sabor original menos azúcar esto es comida para animales para el perrillo el perrillo de la casa y el gatillo ¿qué es? tiene un cálculo el chícharo 4 4.99 cojones soy un animal ¿cómo está? 4.99 en el lane yo lo compré en 8 bueno lo compré no yo lo iba a comprar y Misael no me Misael me lo regaló Misael no quiso que se lo pagara el chícharo y lo bien que está hablando los chícharos eso no te deja ningún grado eso queda que parece que lo ha batido ay mira yo llevándome esto ¿cómo? el arroz ¿ya yo compré arroz? ¿ya yo compré arroz? si yo lo sé claro 30 milagros para hacer pan para hacer fritura para hacer de todo creo que ya no queda más nada por comprar ah mira el aceite el aceite 8.49 vamos a coger un poquito aceite vamos a coger un pomillo de aceite en 8.49 hay de otro tipo pero con final cumplen el mismo objetivo así que da lo mismo y por qué no vamos a echar en el carrillo unas cervecillas la buena Kaiser la buena cerveza Kaiser vamos a ver qué precio tiene vamos a comprar 3 o 4 cervecillas para pasar el día en familia bien fría entonces tenemos que la Kaiser sale en 3.19 la lata grande esta vamos a coger una dos tres y cuatro lápicas una dos tres y cuatro creo que terminamos la compra del día de hoy suscríbete y ahí regálame tu hermoso like que es gratis y activa esa poderosa campana de notificación para que youtube te avise de todo el contenido que voy a subir nada los quiero fíjense mucho chao chau 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 chau